Andrea Chapela ha estado en boca en boca en el susurro, en el murmuro, en el chismerillo sobre su libro, un libro de ciencia ficción que nos muestra un lado diferente de la humanidad y su relación con las tecnologías. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, entonces quédate en este video. Queridos androides, mi nombre es Yeryl Gande, voy Meets Books, espero se la estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre ansibles perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela. Este es un libro de Almadie Editorial, que este es un video denuncia porque yo había ordenado una pasta dura, me prometieron una pasta dura cuando lo compré y me dieron esto, pero bueno, dejando de lado de esto vamos a hablar del libro. Lo primero que voy a decirles es de qué trata. En sí, esto no es una trama que continúe, en sí el libro nos va a hablar acerca de la tecnología y cómo el ser humano tiene esa relación con ella, cómo es que nosotros no dejamos de lado a la tecnología, cómo dependemos incluso de ella y cómo es que nuestros sentimientos a veces tienen que pasar o tienen que tener en cuenta una tecnología siempre. Creo que la tecnología como tal vino a, entre comillas, a hacernos muy inteligentes, pero a la vez dependientes. Y entonces, todo eso reflejado aquí. Eso sí, Andrea Chapela hace cuentos muy ligeros, bastante sencillos de leer, de ciencia ficción. Ahora, la reseña sí les voy a aclarar que va a ser muy objetiva, no malpiensen, no crean que voy a destruir el libro, créanme, ya he destruido otros libros de ciencia ficción, pero Andrea Chapela da una buena crítica, podemos llamarla así, acerca de nuestra relación con las máquinas. En este caso, cómo somos dependientes, cómo a veces el manejar una máquina que puede servir para algo en tu vida diaria, como por ejemplo controlar tus emociones, puede llegar a ser perjudicial, ya que imagínate que tú hagas eso en tu cerebro y que no lo puedas revertir. ¿Qué harías? ¿Qué pasaría con la gente que quiere cambiar remordimiento, pena, tristeza, felicidad, enojo a otras cosas y al final terminan de otra manera? Creo que eso me gustó. Hay cuentos, eso sí, les voy a aclarar. Estos post-its no son post-its porque tenga frases muy bonitas o que me hayan llegado. En sí, estos post-its están divididos en azul, cuentos que están bien, pero que siento que si los hubiera explotado un poco más, hubiera sido un gran cuento. Uno de esos magníficos cuentos que te vuelan la cabeza. Y los rosados son los cuentos que están súper bien, que merecen la pena y que están bastante bien hechos, que de verdad ponen alto a México en ciencia ficción. Y el verde es el cuento que no me gustó. Y voy a decir por qué. Y ustedes saben, yo he leído mucha ciencia ficción. He leído a los grandes, tengo los básicos, tengo mis referentes en ciencia ficción y creo que estoy capacitado para dar una reseña muy objetiva de este libro. En sí, el libro es ciencia ficción ligera. Es un libro ligero que se puede leer cualquier joven lector, cualquier persona que quiera aventurarse en la ciencia ficción y que piense o necesite cómo se aventura o cómo es que estos cuentos, cómo nos puede afectar a nosotros la tecnología. Creo que eso es algo bueno. Andrea Chapela verdaderamente dijo, ustedes quieren que atraiga nuevos lectores a la ciencia ficción y lo hace muy bien. Andrea Chapela es muy buena en ese ámbito. Ahora, les voy a aclarar. Hay cuentos que sí son muy buenos. Hay otros que te juro que sí dije, ay, no me lo cortes. Sigue, sigue, sigue. Ráspale todo lo que puedas y cuando ya, hazlo. Tengo entendido que ganó un premio por este libro o por un cuento en especial. No me acuerdo cómo fue. Pero en serio, ¿vale la pena que se lean este libro? Eso sí voy a decir y si la, no sé, quién sabe si me vaya a ver la escritora o no, creo que me vea. Pero si me estás viendo, te voy a decir una cosa. La persona que busca no está disponible. Está marcado en mora, en rosa y en naranja. ¿Y sabes por qué? Porque fuiste capaz y eres la única escritora de ciencia ficción que me ha hecho llorar. Qué magnífico cuento. Eres una chingona. Eres un magnífico cuento. Me llegaste al corazón. De verdad estaba llorando cada vez que estaba leyendo. Hasta me puse a leer en voz alta y dije, ¿estoy llorando ya? Yo estaba llorando. Este cuento, personas que hayan tenido situaciones muy cercanas a la muerte se van a sentir muy, pero muy tocados por este cuento. Yo en serio estaba llorando. Creo que para mí ese es uno de los mejores cuentos que he leído de ciencia ficción referente a cómo nos hace pensar acerca de la muerte, de la vejez y de todo lo demás. Creo que András Chapela lo hizo bien en este cuento. Creo que es el único cuento a mi parecer que de verdad digo, léanselo. Compren ese libro. Este libro en especial. Comprenselo por este cuento. Este cuento vale toda la pena. Vale muchísimo la pena. De verdad que me hizo llorar. Estaba... Ya desprejuro. Después de que terminé de leer ese cuento, tuve que pausar, secarme las lágrimas y decir, ya, puedo continuar, puedo seguir con esta lectura. Y verdaderamente, después de las que siguieron, estuvieron muy bien. Creo que András Chapela verdaderamente pone en alto a México. Hace buenos cuentos ligeros. Eso sí quiero aclarar. Aunque hay un cuento que sí puedo aclarar y voy a decir mi punto que se me hizo muy pesado. Y eso porque involucra una inteligencia artificial que dice muchos datos numéricos y científicos. En mi opinión, yo ya he leído ciencia ficción durísima. No se me ha hecho pesada en ningún momento, pero este cuento sí se me hizo muy pesado. Porque al tener tanto número y tanto... Así, ¿sabes? Es muy como que sigue el mismo patrón. Es repetitivo de que tienes un porcento de probabilidades de que pase esto y un porcento de probabilidades de que ocurra esto se me hizo muy pesado. Yo sí te juro que ese cuento es el que sí la sufrí. Por eso lo puse en verde, no me gustó. Creo que es el que menos me gustó de toda la antología. Los demás están muy bonitos. De verdad que hay unas partes que tú te encariñas bastante. La parte donde... El cuento donde según... Que tiene que dar la portada de este libro, que es sobre la Ciudad de México, cuando el lago de Texcoco reclama el lugar donde estaba, es uno de los cuentos más bonitos con una relación lésbica muy buena, muy sentimental y que te llega al corazón. Si tú quieres leer esta antología de cuentos de Andrade Chapela, hazlo, vale la pena, es muy buena. Eso sí, yo digo que si quieres leer ciencia ficción ligera, este es tu libro. Y si estás iniciando con la ciencia ficción literal y estás viendo mi reseña porque estás buscando un buen libro, este es uno para que puedas iniciar. Y luego ya después te vas aventurando a otros géneros, a otras cosas más, un poquito más, digamos rayando, pasando de lo ligero a lo durito, pero no tanto. Esto es perfecto para iniciar y te juro que te va a encantar y te va a maravillar. Pero bueno, nada más me queda decirles que muchas gracias por ver este video. Yo les agradezco todo el apoyo que me han dado. Si me está viendo Andrade Chapela, un saludo, te mando un beso. Me encantó tu libro. Y pues nada, me queda decirles que se suscriban, le den like a la campanita si les gustan apoyar a este canal, que de verdad ayuda bastante y me motiva mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. También me toca decirles que me sigan en todas mis redes sociales. Todos estoy con el mismo, bueno, casi con el mismo username, que es arrobaboy-meetsbooks.mx. Me pueden encontrar tanto en Instagram, en TikTok y no sé qué otra red social más a lo mejor, pero hasta ahí la tenemos. Muchas gracias, les mando un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.